Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de PvP Como ayer os dije en el anuncio directo, íbamos a estar jugando PvP en el directazo Además de buscar Shinies en el Pokémon Espada y Escudo Y al final, sacamos Shinies en el Pokémon Espada y Escudo Y llegamos a ti en ese rango 10 ¿Con qué equipito? Pues la verdad que con el equipo que no pensaba utilizar Yo tenía un equipo predefinido, un equipo que pensaba que iba a funcionar bastante bien Y sinceramente, no me gustó para nada Así que he remodelado el equipo y lo he adaptado a lo que creo que mejor funciona Que es al fin y al cabo, utilizar las mismas unidades de siempre en el mismo orden de siempre Porque uno cuando intenta innovar, muchas de las veces va a acabar bastante mal Pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar y vamos a aplicar el equipo Como veis hay una racha de 12 victorias Si nos ponemos aquí en el Battle Record veréis que bueno, he ganado 28 veces, he perdido 2 Ya sabéis que mi equipo es lo más cercano a Top Tier Lo único que cambiaría es lo que os voy a explicar a continuación Pero es que no, no hay más O sea, mi equipo es una auténtica barbaridad Pero bueno, tenemos Minato, Faikageli ¿Por qué? Porque no tengo a Tobirama Si tuviese a Tobirama, el cambio sería muy sencillo Tobirama iría en el slot número 1 Y Minato iría en el slot número 2 Que es donde tengo actualmente a Gaara ¿Por qué llevo a Gaara? Porque es la tercera unidad que más corre dentro de esta Faikageli Con lo cual, siempre tenemos que intentar tener los dos primeros turnos Sobre todo el primero Que sabéis que el primer turno es el que es el más determinante dentro de una partida Si ganas el primer turno y aplicas los efectos de estado alterados Ya sean de este Sasuke, ya sean de este Naruto Vas a tener mucho tiempo ganado En el caso del equipo que estaba utilizando yo anteriormente No utilizaba esta estrategia Sino que utilizaba aquí a Sasuke y aquí a Naruto Los tenía atrasados en los turnos Y sinceramente, la gente que empezaba con Minato Pues le adelantaba Porque aquí debajo llevaba al que daba velocidad Al Madara que daba velocidad Y empezaba con Minato Pero si me ganaban por lo que sea el segundo Speed Tie Perdía siempre la partida Y era un completo desastre Y como veis, pues solo perdió dos partidas Pero aún así Es la sensación Es la sensación de ir Muy mal Muy mal Muchas partidas las ganaba con Con una diferencia irrisoria De que me quedaba con una unidad a muy poquita vida Y la acababa ganando Y no me gustaba esa sensación Así que acabé volviendo a la setup normal A la setup habitual Que es la de estos personajes de por aquí Y como os mencionaba Pues no tengo a Tobirama Si tenéis a Tobirama Insisto, poned a Tobirama donde está Minato Y a Minato donde está Garara Y en el caso de que no tengáis a Minato Pues sustituís a Minato por Tobirama Y ya estaría El problema Lo de siempre Que Tobirama necesita de todos los dupes Para ser medianamente útil Bueno Para ser medianamente útil no Para ser útil Como se espera de este Tobirama Pero bueno Y al final sustituí la tercera línea Que llevaba el Minato Bravery Normal El Minato Bravery de Blazing Festival Que era la unidad La cuarta unidad que más corre Dentro de esta Fica Galic La sustituí por esta setup De por aquí Por esta tercera fila En la cual tenemos Almadra Doble Rine Para buscar la Ultimate Y tenemos Almadra Rine Normal En la parte de abajo ¿Por qué lleva Almadra Doble Rine Encima del Almadra Normal? Pues obviamente Para buscar su Ultimate Porque el de abajo No conseguiría Ultimate A no ser que le pegasen Y le diesen Chakra, etcétera Pero sabéis que es bastante Más seguro Poner a este Madrid Arriba Porque va a recibir Chakra En muchas ocasiones En el caso de que Bueno A ver Dame un segundito Que os lo enseño Y lo más importante Es el hecho de que Es muy defensivo Tenemos por aquí el Chakra Un 10% Probabilidad de recibir Chakra Entonces en el caso De que ni siquiera Consigamos hacer Ultra Combo En muchas ocasiones Si nos pegan Vamos a recibir Chakra Bueno En una de cada 10 ocasiones Supuestamente Y aparte tenemos Una muy buena defensa Con este 20% De reducción de daño Además de que si le sumamos Que en el caso De que nos peguen Tenemos la Maddie Skill De Madara Para reducir el daño recibido Pues obviamente Creo que es 1000 veces Ah no si esta cura Menudo baiteo En fin No me hagáis ni puñetero caso Vamos al lío Vamos a echar un par de partiditas Para que veáis como funciona Aún no he empezado a jugar En tierras rango 10 No sé si me voy a tener Que encontrar con los bots Que esto es algo que Ya os expliqué Que iba a pasar a partir de ahora En un momento Nos encontramos con una persona Y tenemos aquí Uno que tiene Gaara Y Tobirama A priori Siempre y cuando No nos encontremos Con un Tobirama En el primer slot Deberíamos ganar Y lo digo porque insisto Si tienes la buena suerte De empezar tú Y aplicar los efectos Desalterados Pues se nota demasiado Gente Pero absolutamente demasiado Así que de momento Vamos a ir por aquí Lo inteligente sería De hecho mirar el tema De los dupes Porque siempre es interesante Verlo Esto es peligroso Pero bueno No nos queda otra opción Y por aquí pues bueno Sin más Vamos a pegar por aquí Vamos a ver si tenemos suerte Y si stuneamos al Gaara Que es a priori La unidad que más Nos va a molestar Porque obviamente Tobirama A pesar de que insisto Lo necesitamos con dupes Para que sea una muy 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 buena carta Pues es bastante molesto Tiene un jutsu muy potente Gente Muy 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 potente También un stun muy bestia Un 50% Pero como veréis pues No tiene ningún dupe Y pierde bastante potencial Bastante Bastante potencial De momento No me ha stuneado ninguno Lástima Lo siento compañero Parece ser que vamos a ganar Esta partidita Aunque bueno Todo se puede ver De momento vamos a quitarle chakra A su madara doble rine Para evitar problemas Y con suerte Pues llegaremos a esa fase final Con nuestra Bueno Nos va a adelantar Ojo cuidado con eso ¿Le he sellado cambio? Creo que no No le he sellado cambio Entonces puede cambiar Y molestar A mi Habrá que verlo Habrá que verlo En fin Vamos allá Lo cheamos Ya os digo que Es que los dupes de este madara Son demasiado demasiado buenos Tenemos el cambio sellado Pero bueno De momento no tengo intención De cambiar Y la única Opción que tiene Es la de matarme Y no va a poder matarme Asume su derrota Nuestro compañero Perú Anio Y vamos a Tirarle la La ultimate No creo que sobrevivan A pesar de que tengo el ataque bajado Y en el caso de que sobrevivan Pues tendría también la ultimate Bueno Un jutsu de Sasuke Que debería ser más que suficiente Pero no sobreviven Ganamos Y insisto Lo que quiero encontrarme Con estas partidas Es el counter El tobirama primero Con todos los dupes Que según me mencionáis Hay bastante bastante gente Y esto me sigue dando Muchísima rabia Que no puedas conseguir recompensas En las batallas de ese 10 Me parece una completa estupidez Que no ganes ni monedas No sé Me parece una tontería enorme Ah y tengo que comprar Los botes de ramen Y quizá utilizarlos Aunque tengo que seguir farmeando El ninja road Esta semana ha sido muy dura Para mi gente No he podido hacer prácticamente nada Pero bueno Vamos con la siguiente partida A priori Insisto Ganando el speed tie No vamos a tener muchos problemas Sí que es cierto Que estos nos pueden Estos gaaras En el primer slot Nos pueden molestar Porque mi principal objetivo Es el de Es el de stunear Y como habéis visto El gaara ese Tenía un dupe Que reducía la probabilidad De ser stuneado Y este es posible Que también lo tenga Entonces es complicadito De hecho a este No le vamos a stunear Es un 50% de probabilidad De no ser stuneado Cuando nuestro Sasuke Tiene un 65% Solo vamos a tener Un 15% De probabilidad De stunear Porque se sumaba Ya aquí esto No tenemos un 75% Con esto En fin Vamos a ver si tenemos suerte Tendríamos bastante suerte Si le stuneásemos La verdad Porque como veis Tiene esos dupes De por aquí Y aquí tenemos otra de las cartas Que me parecen muy interesantes Que es este Sasori Que llega a 418 de velocidad Que no está Nada 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 mal Pero bueno Me ha ganado en velocidad Porque al fin y al cabo Se me había olvidado Completamente Que ese gaara Da 25 extra de velocidad Ese gaara es muy 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 bueno Gente Y pega unas hostias Increíblemente Fuertes La verdad Algún día llegaré Utilizando este gaara Por suerte El gaara de este señor Pues no está subido al tope Con lo cual Bueno No nos ha hecho prácticamente daño Y mientras tanto Pues vamos a ir acabando Poco a poco Con el resto de unidades Vamos a ir dándole chakra Es que Es que nuestras etapas Incluso fuerte contra gaara Porque me da un poco igual Que me cambie Más allá de que Son obviamente más lentos Eh De mi fila principal Pero me da igual O sea Sinceramente me da igual De hecho también me gustaría Haber visto Si el pain este Tenía los dupes Pero no lo parece Porque le he quitado Mucha vida No sé Me parece muy curioso Muy 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 curioso Sí que tenía los dupes de vida Le he quitado 70k de vida Y es cierto que ha recibido Tres jutsus No pero Uff No sé No sé Me ha parecido que ha bajado Demasiado fácil La verdad Pero bueno Ahora nos Llegará el jutsu Del Soska Aunque quizás sería inteligente Tirar el de Minato Quizás no Yo creo que es lo más inteligente Pero me ha sellado el cambio ¿Ves? Él lo ha hecho bien Aunque Sinceramente No creo que haya Counterplay posible Vamos a intentar stunear a Naruto Lo primero de todo es Tiene dupes Tiene dupes Así que no le podemos stunear Vamos a intentar stunear a Gaara Por hacer algo útil Mientras tanto E insisto Deberíamos ganar No creo que haya Forma posible De perder esta partida Le stuneamos Perfecto Además le hemos sellado el jutsu Por si acaso volviese A recuperar chakra Cosa que no creo que ocurra Pero bueno Por si acaso Y por último Pues bueno Aquí recibiremos daño Nos va a sellar el cambio Pero Naruto Se seguirá Sí o sí Pudiendo tirar jutsu Porque nos quita dos Nos quedaremos con dos En el turno conseguimos el tercero Y ya estaría No No hay más No hay más gente No Es que mi setup es muy fuerte Mi equipo es muy 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 fuerte Ya habéis visto que Incluso habiéndome Estropeado la estrategia principal Que es Como podéis ver La de tirar jutsu 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 De cambiar Ganando el speedtie y demás A priori Él me ha Me ha ganado Me ha hecho hacer De hecho he hecho lo mismo Es que no sé Realmente no La única cosa Que pueden hacerme los rivales Es stunearme O sellarme a los A los A las unidades Que sí o sí Tienen que tirar jutsu Que son Naruto y Sasuke Y el resto me dan igual Me dan totalmente igual Cercéramelo todos los que queráis Pero bueno Aquí tenemos a Tobirama Ojo No está en la posición primaria Y Ojo cuidado Porque este equipo es interesante Va a ganarme sí o sí El speedtie Porque lleva el El minato Con debajo el madara Que era la setup Que estaba utilizando yo anteriormente Y parece ser que su adjetivo Es simplemente que no juegue yo Muy muy interesante Todas sus unidades empujan hacia atrás Todas Absolutamente todas Bueno Una en cada línea Tenemos a Minato Tenemos a Obito Y tenemos a Naruto Todas estas unidades empujan hacia atrás Y obviamente vamos a sufrirlo Lo que me gustaría saber Si tiene el dupe No tiene el dupe No tiene este dupe Que es lo que lo hace tan importante Ese Ese Minato Como os mencionaba Ese Tobirama Perdón Como os mencionaba en otras ocasiones Y ahora no me renta a pegar No me renta absolutamente nada a pegar Pero me voy a quedar por aquí Porque si no recuerdo mal Tobirama tiene un jutsu en área A lo largo Y me podría golpear a todos Y no era bueno si me quedaba ahí abajo a la izquierda Y aquí falta ver que hará Seguramente cambia a Obito No cambia a Obito Guau Me ha podido pegar igual ¿Será malo esto? Lo voy a empujar un poquito hacia atrás Adelantaré Me ha gastuneado Es que fijaos El Tobirama es muy 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 bueno Me ha gastuneado los dos Dos turnos Esta partida seguramente la perdamos No, ya os digo Muy interesante Me gusta mucho esa unidad Si no se acercase A un evento tan importante Como es el de fin de año Sumonearía 100% Pero es una setup muy guarra Full 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 A no dejarte jugar A gastunearte A empujarte hacia atrás No sé Muy 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 guarro Pero funciona Al fin y al cabo Ya lo he dicho muchas veces La setup más guarra La setup que menos Permita jugar al rival Es la más segura Cuanto menos pueda hacer el rival Cuanto menos turnos pueda tener el rival Mejor para nosotros Pero bueno Aquí decide acabar con Minato No sé si es la mejor opción Sinceramente Bueno sí Porque me empuja hacia atrás Claro Este tío Tiene estudiada la setup Porque me va a volver a empujar hacia atrás De hecho Seguramente empuja Sasuke Y ya no puedo tirar Jutsu con Sasuke Muy interesante Muy 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 interesante Me gusta mucho el equipo de este tío Me gusta muchísimo el equipo de este tío Obviamente no es lo más accesible del mundo Tiene a Minato de la Faika Galik Que eso recordad que solo lo tienen 5000 personas Dentro del juego Tiene al nuevo Tobirama Pero es que ni siquiera es El perfecto Ni siquiera tiene los dupes Si esto tuviese los dupes Podría ser Invencible Podría ser invencible este tío Como veis no he jugado Literalmente el único Jutsu que he tirado Ha sido el de El de mi Madara Six Path El normalito Quizá debería haber intentado sellar el cambio de De los enemigos Es que mira el Gaara Desde que ha pegado el básico No se ha movido Wow También he tenido mala suerte O en cierto modo mala suerte Este tío tiene un 50% stunear Me ha stuneado con un 25% posibilidades No se No esta mal Ah esta bien la partida No se Esta bien Que me partan la cara Si de vez en cuando Una dosis de realidad He dicho A ver si me encuentro algún Tobirama Y el primer Tobirama que he encontrado Me ha partido la puñetera cara Me gusta Este Madara A ver si algún día lo consigo con dupes Este señor lo tiene con dupes No se cuantos Pero lo tiene con dupes Al menos uno Ni da mal Pues se va a quedar el video así Vamos a terminar el video Con una derrota Pero es que me da totalmente igual Me ha parecido más que interesante Así que nada Como os mencionaba Pues ya habéis visto el Battle Record De como me clasifiqué Que lo hice en directo Ya recordad que os podéis pasar por los directos Martes Jueves Y domingos En el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Y aparte pues No se Este señor me ha apretado el culo Muy interesante Así que Nada gente Espero que os haya gustado muchísimo El video Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!